muy buenas noches familia bienvenidos a un nuevo directo de hispania en bcn es viernes lo que significa que vamos a repasar los juegos que tenemos gratuitos en las diferentes plataformas ya sabéis que esto me gusta hacerlo lo intento hacer todos los viernes para pues eso para que tengáis un montón de opciones para el fin de semana así que nada aquí estamos para traeros esa información chavales hola y bienvenida muchísimas gracias por estar por aquí decía vamos a empezar por las opciones que están en la tienda de epic games esta semana ya sabéis que la epic games cada día perdona cada semana cada jueves para ser exacto incluye renueva los juegos gratuitos que tenéis pues para hacerlos con ellos para siempre insisto que los juegos de epic games si los conseguís reclamar en el periodo de la semana que están disponibles son para vosotros para siempre para vuestra biblioteca totalmente gratis esta semana esos juegos son el hot un edición valhalla el prey que éste ya estuvo hace un tiempo pero mira vuelve a estar disponible si se te escapó felicidades porque lo puedes volver a conseguir y el red out en anset edición que éste creo que es un juego así como de carreras de naves no os voy a mentir no lo he probado pero que sepáis que tenéis estos tres juegos gratis tan fácil como entrar en vuestra cuenta de epic games con la aplicación por ejemplo y darle a reclamar y para vosotros para siempre y luego hay un juego misterioso ojo la semana que viene porque no han anunciado exactamente qué juego va a haber o qué juegos van a ver así que es un misterio como bien pone aquí de todas formas la semana que viene lo veremos vale estaré por aquí para para traeros los al canal después iríamos a los juegos de amazon amazon games esto sí que es mensualmente lo que quiere decir que están exactamente los mismos juegos que estaban ya disponibles la semana pasada si no los reclamaste en aquel entonces bueno cada vez te queda menos tiempo de éste los quedan como unos 15 días funciona exactamente igual que la epic games entran los reclamas y son para ti para siempre totalmente gratis tienes estos cinco que están en pantalla si entras por la aplicación de amazon games si tienes prime recordate que estos estos juegos de amazon son juegos gratis con prime lo pone aquí si tienes el prime tienes estos juegos esto por la aplicación si entráis por la página web tenéis un juego extra este mes vale que es el de at space 2 porque pues porque digamos que no pertenece a la plataforma de prime es externo de hecho lo tienes que reclamar le das aquí te saldrá un código y lo reclamas para origin vale fácil sencillito y bueno pues eso lo tienes para siempre eso por parte de la tienda de amazon games o sea de la aplicación del amazon games si tienes prime luego iríamos a steam lo voy a poner por aquí ya esto fuera y amazon la podemos cerrar ya ahí está steam aquí sí que he tenido que tomar apuntes porque steam tiene bastantes ofertas los fines de semana vale y me gusta intentar tenerlo un poquito preparado para que no sea tan caótico mira empezamos precisamente por este por el dcs de por sí creo que es un juego gratuito ya vale es un simulador súper 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 real de aviación lo más seguro es que si os gusta este tema lo tengáis más que controlado lo que quizá no sabéis es que este fin de semana hay mega ofertas en los aviones este es un juego en el que si quieres jugar valga la redundancia quizá el juego es gratis pero los aviones no valía y algunos cuestan una pasta pero no es un juego arcade vale es un juego súper súper realista tienes que aprenderte a pilotar pues no sé un f17 o no sé qué aviones hay un todos estos alzander el el f el tiger es una barbaridad y un montonazo de aviones chavales muchísimos pues cada uno tienes que aprender a pilotarlo como si fuera real vale con sus botoncitos y sus historias a full pero si te gusta este juego lo conocía si estabas esperando algún tipo de oferta para comprarte algún avión de estos que son súper caros que sepas que algunos de ellos los tienes a rebaja de hasta el 50 por ciento vale así que es interesante que lo tengáis en cuenta vale luego tendríamos la franquicia por ejemplo que la voy a buscar por aquí de watchdogs esta también está disponible ahora mismo en oferta en steam este fin de semana lo más interesante interesante quizás sea el watchdogs 2 poquito porque lo tienes por 11 con 99 en steam pero ya sabéis que yo siempre intento traeros lo mejor que sepáis que lo tenéis el mismo el watchdogs 2 para ubisoft eso sí esa no está para steam pero bueno por 4 con 48 vale muchísimo más barato y ya si os queréis animar y os gusta esta saga tenéis también en la página de instant gaming para ubisoft el watchdogs legion o legión por 9 con 99 vale también muy buen precio lo tenéis disponible que más que más seguimos esto fuera nos vamos por steam tendríamos de forest que lo tenemos aquí en pantalla ya este juego que tiene extrema reseñas extremadamente positivas un survival así rollo de terror si lo tienes para jugar con gente mucho mejor si tienes amigos con los que jugar es un juego muy es una pasada de juego además se ve súper bien de supervivencia vale con este toque de terror muy similar a yo diría más bien a 7 days 7 days to die es este juego que luego traje el otro día al canal con el gran zonen bueno es un juegazo vale pues que sepas que lo tienes disponible por 5 con 0 3 euros en rebaja este fin de semana vale después hacer con él en insta gaming no hay stock vale con instant gaming no hay stock para este juego para que lo veáis que ahora mismo no os miento no tenemos stock no tenemos como si fuera mío está en gaming digamos que no hay stock aquí disponible vale y nada pues eso si lo quieres y si estabas esperando tener este juegazo de forest para jugar con tus amigos recomendadísimo 5 euritos vale 5 con 0 3 muy buen precio qué más tenemos por aquí mira este me ha parecido muy curioso os lo voy a enseñar a ver se llama strange horticultur es un juego en el que como ves aquí diriges una herboristería en un pueblecito tienes que buscar identificar plantas darle mimos al gato hablar con hechiceras etcétera etcétera tiene reseñas extremadamente positivas y está en español vale los vídeos puede que el contenido lo veáis ahora en inglés pero está en español lo actualizaron no hace mucho el 2 de marzo pusieron el lenguaje localización en idioma español así que muy buen muy buena oferta también muy buena opción juego curioso divertido lo tenéis por 10 con 11 euros en steam y lo tenéis también en la página web de instant gaming un poquito más barato 12 céntimos más baratos 9 con 99 mi recomendación realmente a ver si lo que queréis es probar el juego porque parece interesante y os puede gustar y demás os recomiendo que lo cojáis por steam porque tenéis la protección aquella de las dos horas o sea tú puedes cogerte este juego por aquí probarlo y tienes dos horas no os paséis de tiempo porque entonces ya no te sirve pero tienes dos horas para para probarlo y si no te convence porque no te funciona bien o no te gusta realmente la temática tal le das a reclamar y lo devuelves a ver es una reclamación que es bastante sencillo de hacer y te lo devuelven vale por yo que sé por 12 céntimos si realmente no sólo lo quieres probar para ver si te gusta o no pues píllalo por steam si no estás muy seguro que sí que lo quieres entonces píatelo por instagram y son 12 céntimos pero lleva sumando y a poco que ahorres 12 por aquí 12 por allá 12 por el otro lado te llevas un juego gratis en otras aplicaciones otras páginas como por ejemplo fanática que luego lo enseñaré ya veréis que hay juegos por un euro muy interesantes lo dicho seguimos ese es el strange horticulture un juego que me apetecía atraeros para pues eso porque me ha parecido muy interesante la verdad muy curioso este también está curioso a mí no me ha gustado mucho pero bueno black skylands también que sepáis que está en oferta 11 con 75 que más así subnautica chavales ojo porque el subnautica que es un juegazo que a mí me recuerda mucho al planet crafter que lo hemos jugado en este canal alguna vez por aquello del hambre de la sed del frío de las de la parte de supervivencia pues que sepáis que está también disponible en oferta 14 con 99 en esto sí que gana en esta oferta así que gana steam esta semana o sea si estabais esperando tener este juego o el otro que también es de la familia el subnautica below zero que es más moderno que también vale por 14 con 99 que sepáis que está esa oferta en steam vale para este fin de semana mucho mejor de precio de lo que lo podéis encontrar por ejemplo aquí en instant gaming en instant gaming está a 18 con 99 el subnautica ya 19 con 99 el subnautica below zero o sea que en este caso sí que gana steam en cuanto a la oferta vale 14 con 99 un poquito más barato si os interesa ahí lo tenéis en oferta este fin de semana seguimos seguimos con los juegos he visto que estaba también disponible la saga total war aquí se me haya pasado de largo aquí la tenéis la saga de total war concretamente el three kingdoms y el de troya bueno aquí chavales os tengo que decir ojo primero porque este troya tiene muchísimos dlc de valencia de hecho ya veréis que las reseñas son variadas precisamente las quejas son por eso y con cierta razón dejadme que os lo suba lo pongo un poco más grande esto así 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 y lo voy a quitar por aquí vale es que tiene muchas veces vale entonces al final acabas pagando por el juego una barbaridad te lo van vendiendo a trozos ya sabéis cómo funciona la política del total war desde hace ya unos cuantos años unas cuantas entregas bastantes diría esto porque os lo digo bueno pues porque tenéis en oferta la saga en steam vale por ejemplo tenéis el juego por 33 con 49 pero aquí sí que si realmente os interesa este juego iros de cabeza a la página de instant gaming os lo voy a enseñar en instant gaming tenéis ahora mismo el top el troya el de troya total war saga edición limitada para europa eso sí es verdad no sé si me veis desde latinoamérica pues este creo que nos servirá para la para la epic games por 10 con 49 y esto incluye el juego base y la el dlc de amazonas que si os vais a ver esto en ya insisto el dlc y el juego base por 10 con 49 si vais al steam el juego base está por 33 con 49 ya es muchísimo más y el de amazonas está por 9 con 99 o sea que realmente si realmente quieres este juego te sale a cuenta cogerlo por ahí en fin esto ya que sepáis que está disponible vale el total war este fin de semana pero insisto que está mucho mejor por instant gaming no es no es la mejor oferta la de la de steam en este caso astroner este juego también está en oferta esta semana 13 con 99 aquí sí que es mejor oferta la de la que tenéis en steam vale porque este juego en instant gaming está por 20 con 20 euros así que en este caso sí que es mejor oferta la que nos ofrece steam pero para aquellos que tenéis el game pass de la xbox que de hecho no os lo enseñado pero ahora luego os enseño los juegos disponibles también nuevos en la xbox en el game pass este está incluido en el game pass vale o sea que lo tendríais gratis vale pagando esos 9 99 al mes está incluido entre los tantísimos juegos que tiene incluido el game pass de la xbox para que lo sepáis no vayáis a comprarlo no tenéis por qué comprarlo para este si lo tenéis en xbox pillarlo de ahí a jugar que más que más el green gel a ver si me sale por aquí porque a veces estas pantallas van cambiando ves han vuelto a cambiar pero os lo voy a buscar porque también está en oferta y lo había preparado por aquí el green gel que vamos a quitar este directo para para verlo más grande lo tenéis en oferta 14 con 69 euros ahora mismo en steam este fin de semana vale un 30% de descuento está disponible también en instant gaming un poquito un poquito más barato concretamente a 13 con 99 nada algunos céntimos no llega ni al euro pero bueno lo tenéis disponible insisto más barato en en instant gaming vamos a continuar este es un juego también así un poquito de supervivencia muy parecido al que hemos estado viendo antes de the forest vale a mí es que este tipo de juegos me gusta mucho de hecho mira lo voy a añadir a la lista de deseados no lo voy a comprar nos voy a engañar porque tengo tantos que es que no me da tiempo no me da tiempo físico pero me lo voy a apuntar por si en el futuro cae que posiblemente caiga este es el tipo de juego que jugaría a encantadísimo con con ángel el copy o con zonen también si se anima o con hidra tiene más lejos que a veces también se suma a las partidas así que juegazo para jugar sobre todo con amigos y antes de irnos vamos a repasar esto el fin de semana del editor de team 17 que este también tiene un montón mont pero un montón de hecho ni lo se ha apuntado vale esto sí que he dicho voy a hacer un repaso en vivo con vosotros porque tienen muchísimos juegos el led luz over cook 2 cuidado con este que no funciona el modo multiplayer no sé por qué da muchos fallos lo hemos probado precisamente hoy el compañero yo no ha habido manera de que funcionase pero bueno que sepáis que lo tenéis también en oferta 5 con 74 escapist 2 wars que quizá era de los más famosos golf with your friends es también muy chulo para jugar con amigos y muchísimos miras que también lo tenemos en él no sé si lo llega a traer al canal pero lo tengo también para traerlo algún día en fin muchos muchos juegos de la desarrolladora que os invito a pues que les echéis un ojo y si alguno os interesa mucho 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 que decís yo escucho que sé por ejemplo me interesa el gel led luz dices 26 con 79 vamos a hacer lo que os voy a enseñar lo que se tiene que hacer o lo que yo suelo hacer para chequear si está más barato en otro sitio te quedas con el nombre verdad gel led luz pues vienes a la página de instant gaming al buscador tan bonito que tenemos aquí arriba y hacemos gel led luz vale y lo tienes aquí dices 18 con 99 entras primero entra porque a veces está el precio pero hay esto y dices vale perfecto hay esto 18 con 99 última compra de este producto hace 18 minutos alguien lo ha comprado hace poquito se supone pues ya veis en la página de steam pues en la aplicación de steam lo tenéis por 26 con 79 ahora mismo y el mismo el mismo juego el mismo el mismo para steam lo tenéis para disponible en instant gaming por 18 con 99 insisto si esto os mola os recomiendo que entréis debajo en el sobre todo en youtube que pondré la dirección podéis entrar en instant gaming a través de mí de mi perfil que no cuesta nos va a cobrar nadie nada más es exactamente lo mismo y digamos que instant gaming por ser un referido me dará un porcentaje me parece que es un 1% pero oye todo suma y esto pues sirve para apoyar al canal y yo de verdad que de corazón os lo agradezco si realmente queréis algún juego de los que salen en instante y vídeos ha motivado este vídeo de todas formas lo hagáis eso o no que sepáis que yo siempre suelo chequear instante y mi proceso para mirar el precio hay otras páginas webs hay muchas más pero la mira que más seguridad me da casi siempre siempre compro de aquí vale es instante y me insisto que no es que me patrocine ni nada es que realmente os lo digo porque a mí me funciona muy bien que más mira teníamos otro juego que lo estamos trayendo todos los días porque por lo que sea siempre está en oferta a ver si ahora no aparece aquí está ves lo voy a poner aquí en pantalla el north guard este lleva como tres o cuatro semanas que está siempre en esta pantalla de inicio está en oferta por 6 con 99 y lo tenéis en instant gaming por 5 con 99 un eurito menos vale esto sería todo lo que os quería así mostrar de de steam dejadme que haga un repaso muy rápido a uno que se me ha olvidado enseñaros antes que es la xbox vale la voy a ir abriendo por aquí más que nada para que veáis los juegos que hay ahora mismo nuevos para los que tenéis el pase de la xbox ya insisto que hay muchísimos juegos vale pero recién agregados hay tres nuevos este de aquí el ayuden chronic rising ni idea la verdad the world of mind este sí este sí que es muy chulo muy interesante os lo recomiendo y el dangan rompa 2 que este el compi me ha dicho que es de una serie bueno que está basado en una serie así que nada sobre todo el que sí que os recomiendo es el this world of mind de todas formas ya sabéis que podéis entrar a todos los juegos y ver de qué va dentro tenéis un poquito las imágenes etcétera 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 game pass hacemos un repaso si muy rápido a los juegos que están disponibles además de los que habéis visto en pantalla hasta el 7 days to die iron harvest tropical 6 2 point hospital todos estos están incluidos si estás pagando los 999 euros que cuesta la suscripción mensual del game pass de la xbox medieval dynasty from frost punk pero es que hay muchísimos vale muchísimos mirar cruzair kings 3 los que van a seguir el futuro juegos como halo 3 sea of thieves he hecho of empires 3 he hecho of empires 4 también está que yo de hecho lo tengo instalado en fin es una muy buena opción la diferencia que tiene respecto a la epic games y a los juegos de amazon games de prime es que estos no te los quedas esto sólo pagas e insisto me gusta decirlo siempre pero es que para si acaso veis el vídeo por primera vez estos son los juegos que los tienes disponibles mientras estás pagando los 999 de la suscripción de la xbox una vez que dejas de pagar pues ya no los tienes se acabó pero mientras estés pagando esa mensualidad tienes acceso a todos estos juegos ya muchos más hay muchísimos así que nada eso es todo por esta parte vámonos a las páginas webs y nos vamos a ir a los juegos disponibles ya de paquetes como por ejemplo hummel bundle hummel bundle es una página de packs de digamos que pagas hacen bundles hacen paquetes con diferentes juegos y por un precio conjunto te los llevas todos que tenemos de nuevo respecto a las semanas anteriores pues tenemos este hand held pc power bundle que vamos a entrar a ver lo que hay exactamente vale digamos que tienes estos cuatro juegos que estás viendo en pantalla por 9.50 o sea 9.50 te llevarías todos estos y por 19 te llevarías el pack completos que son los cuatro los cuatro anteriores y estos otros cuatro en mutant y año cero mec warrior 5 neon abyss y orcs más más day 3 este quizá es el más entretenido para mi gusto junto con el merc el mec warriors también me gusta los tendrías los 8 por 19 euros todos los demás packs ya estaban incluidos en los vídeos anteriores de la semana pasada así que os voy a repasar muy rápidamente por ejemplo tenemos el faltan cinco seis días para que se des para que desaparezca el calypso hits que es un pack en el que por 13 con 95 tienes esto estos 12 artículos el trópico 6 raywell empire esta tropía sudden strike 4 dungeons 2 dungeons 3 dungeons 1 que están todos los años de esto sí que me acuerdo comandos behind enemy lines un clásico comandos 2 remasterizado también en fin y luego de unos descuentos especiales para los cupones o sea para la tienda de de la propia página web de humbel bundel y el trópico 5 pero bueno teniendo el trópico 6 ya quizá puedes cogerlos y éste se lo regalas algún amigo algún colega y estará sumamente encantado también de tenerlo esto por parte del pack de best of calypso todavía también tienes disponible que ya estaba semana pasada pero os lo vuelvo a enseñar el de game over t1 de este pack que va destinado a la gente que tiene pues bueno a la lucha contra esta especie exacta de diabetes está en concreto recordar que todos los packs de humbel bundel un porcentaje va siempre a causas benéficas de acuerdo pues en este caso tienes esto ojo cuidado porque el de walking dead este es el que no sé si está en versión vr o no pero este en versión vr es la leche vale el de walking dead que sepáis que tenéis este pack con los 12 artículos que os voy a enseñar en pantalla por 11 con 0 8 euros para los que habéis visto por aquí mientras hablamos es el pack que ya está disponible la semana pasada insisto y el que lleva ya un par de semanas y está a puntito de acabarse es la semana que viene ya no tendréis si os interesa es el momento de cogerlo es el de jurassic pack vale el de jurassic world para ser exacto tienes por 9 con 93 estos 10 artículos la mayoría son dlc es para el primer juego jurassic world evolution 1 vale el jurassic park evolution 2 no está incluido en este pack pero tienes un 50% de descuento si lo quieres comprar por la página web de humbel bundel ojito porque esto se te iría a unos 30 euros digamos que el juego me parece que está aquí por unos 60 te quedarían unos 30 que precio tiene ahora mismo en instant gaming vamos a verlo vamos a buscar por aquí jurassic world evolution 2 deluxe edition bueno no está muy bueno no está en una mega oferta 41 con 99 49 está más caro de las semanas anteriores que lo estuvimos viendo y estaba a mitad de precio ahora está solo al 30 por ciento si tienes mucha prisa yo me esperaría pero bueno si tienes mucha prisa por comprar lo que sepas que tienes también estas ofertas o porque no la que os he enseñado aquí que al menos te sale por unos 29 99 creo que te salía es tan fácil como entrar aquí jurassic world evolution y lo podemos buscar en la página web de jurassic world evolution está vamos a verlo ya tiene un aplicado un 50 por un 45 por ciento de descuento no te sabría decir porque no lo he hecho nunca esta parte si es acumulable diría que no diría que es 50 por ciento sobre el precio original que pues eso te quedaría por unos 29 euros aproximadamente si realmente quieres este juego no es mala opción el pack de humbel bundel y antes de irnos de la página os voy a enseñar el choice las opciones de este mes esto es una especie muy similar a lo que os enseñé de del game pass de la xbox tú pagas una mensualidad y tienes estos juegos diferencia en game pass no los tienes nunca los tienes mientras estás pagando la mensualidad y una vez que dejas de pagar ya no los tienes para se acabó ya no los tienes disponibles estos si estos pagas una mensualidad pero son para así para siempre o sea si de repente te das de baja el mes que viene pero ya tenías estos juegos pagados son para ti esta ventaja que tiene este también esto de la mensualidad aquí me sale volver a unirte porque yo ya estuve pagando en su momento el precio real es 999 si en algún momento has estado suscrito a este a este pack o sea a este tipo de modalidad mensual con humbel bundel que sepas que tienes un descuento al menos a mí me parece no creo que a vosotros sea diferente de 2 con 99 te saldría en dos meses por 7 euros cada uno vale insisto tendrías todos estos juegos si te interesa por ejemplo el planet zoo que vale unos 40 pavos me parece creo recordar que va por ahí y el surviving de after más por decirte alguno pues no es mala opción pagas 999 los tienes los dos además de los otros seis que estás viendo en pantalla luego te das de baja en cualquier momento cuando ya los hayas reclamado y ya está te haces con estos juegos esto por parte de humbel bundel luego nos vamos a fanatical estamos a punto ya de terminar estamos en la recta final los juegos que tienes ahora mismo en fanatical.com nuevos son este mystery bolt yo no soy muy amigo de los packs misteriosos vale 7.95 y te llevas 8 juegos increíbles pero que no sabes cuáles son así que si te gusta el riesgo este es tu pack yo no lo cogería porque no me va mucho el riesgo prefiero ver los juegos que hay pero que sepas que está disponible ese tipo de pack también luego tendríamos creo que este también es nuevo el platinum collection un configurable en el que puedes elegir de entre los 4 y 4 8 16 entre los 18 juegos que ves aquí en pantalla como por ejemplo el dead island o el cobra kai por decirte algunos o el source unknown tú eliges tres los que quieras por ejemplo ya que los he dicho teat island cobra kai y por qué no vamos a ver que hay por aquí que ve while true while true hacer esto de un tipo así como de programación pues tendrías estos tres juegos por 11 con 39 es un configurable tú puedes elegir los juegos que quieras te invito a que les eches un ojo por si te interesa vale streamer simulator streamer live simulator curioso este es el patín un colección luego no no claro es que los he dejado marcados chavales los que voy a hacer es quitarlos para que no pan 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 porque sólo una muestra para que no vuelvan a salir cada dos por tres aquí esto se insiste el platino en colección luego os voy a enseñar dos más que ya estaban la semana pasada pero bueno que me parece interesante que veáis más que nada porque son aquí tienes 19 juegos y en el otro pack también tienes unos cuantos bastantes del otro tienes a ver cuántos años el otro 18 18 en uno 19 el otro y son configurables pero por un euro te puedes llevar uno de estos juegos vale imagínate que te interesa el internet café simulator pues lo tendrías por un euro con 09 si luego resulta que te gustan 5 de los que hay en este pack pues los puedes cogir los 5 x 3 con 29 ellos los voy a poner aquí en pantalla mientras hablamos para que les echéis un ojo por si alguno os interesa que sepáis que está disponible ese pack en fanatical el otro pack también que funciona exactamente igual con las mismas reglas 1 x 0 1 x 1 con 09 hoy 5 x 3 con 29 es el que veis ahora aquí en pantalla aquí tendríamos por ejemplo el party hard 2 el kill it with fire que este también es el de matarlo a las arañas y mira el de battle of politopia que este lo compré hace poquito en instant gaming por tres o cuatro euros me parece y ahora hasta ahora me habría salido por 1.09 a veces el ansia el ansia es lo que tiene pues nada los que veis aquí en pantalla podéis coger el que queráis por un euro con 09 que más fanatical ya estaría todo me queda solo repasar con vosotros los juegos que están disponibles esta semana en oferta especial de instant gaming que ahora mismo es el core keeper por 6 con 99 el space engineers por 6 con 99 también y el tinitina wonders lance este que vaya claro es que de origen vale 80 pavos si te interesa este juego que sepas que está por 42 con 99 precio nada más altito altito así antes de irme esto es un bonus track bonus track que me parece también interesante que enseñaros bueno pues tenemos esta página web que se me han dado por ahí que os la vuelvo a poner para que la tengáis free punto ubisoft puntocom aquí tenéis una serie de juegos que semanalmente más o menos ubisoft suele ir cambiando vale ahora tenéis semana gratis fin de semana gratis del tom clansis de división 2 y si queréis tenéis también el game give away o sea esto es para vosotros ya del track mania del might meet and magic 6 royal o del rabbit goding en fin hay unos cuantos y luego hay unas cuantas trials para probar pero sobre todo esos tres que os he dicho y en la semana gratuita al fin de semana gratuito de ton clansis de división esto es tan fácil como entrar por ejemplo aquí y conectas con tu cuenta con la de la tienda de epic o con la de ubisoft yo te recomiendo la de epic porque ya que estamos consiguiendo juegos pues cogerlo de aquí creo que estaba de por sí de origen ya gratuitamente en la epic pero bueno que sepáis que tenéis también esta página de ubisoft con ofertas y demás y nada chavales esto sería todo en cuanto a las ofertas de esta semana dejad que ponga esto sin grande espero que os haya gustado tenemos hemos hecho un repaso así de de los juegos de la epic games de la amazon games aquellos que tengáis prime de xbox para aquellos que tengáis que en paz steam muy amplio con siempre con refuerzo de instant gaming que tiene muy buenas ofertas normalmente fanatical.com humble bundle que también siempre tienen algunos packs que pueden estar muy chulos interesantes y este último pack o extra bonus de ubisoft así que nada chavales chicos chicas muchas gracias por haber acompañado un abrazo y nos vemos en la semana que viene en el siguiente especial de claves y juegos gratuitos que vaya bien adiós adiós adiós